Hola amigos, bienvenidos a esta serie de capítulos donde te propongo hablar claro de diversos temas. Antes de continuar te invito a que te suscribas a mi canal y por supuesto actives las notificaciones. Mi nombre es Boris Sancho y hoy estaremos hablando claro sobre Olga Guillot. En este capítulo conoceremos la historia de una de las más grandes representantes de la música cubana, Olga Guillot. Te invito a que te quedes conmigo. Ya comenzamos. Con la noche te me vas, como luz que se apagó, sin mirar atrás. Así voy yo, con la noche en el grado, con viviré como un alma entera, sin luz, con la noche de tu amor. También conocida como la reina del bolero, Olga Guillot fue hija de artistas judíos españoles y nació el 9 de octubre de 1922 en la ciudad de Santiago de Cuba. En su adolescencia se trasladó con su familia a la Habana y atraída por la música, debutó como cantante junto a su hermana mayor, Ana Luisa, formando el dúo Las Hermanitas Guillot. En 1941 ya estaban establecidas en los programas radiofónicos y fundamentalmente en uno muy popular entre todos los cubanos, la Corte Suprema del Arte. Formada en las disciplinas del baile y el drama, Olga Guillot estudió canto en el Conservatorio de La Habana con la soprano Hortensia Coala y el cantante Mariano Meléndez. También en la década de 1930 cantaba generalmente durante las reuniones familiares y algunos programas radiofónicos. Olga comenzó cantando tangos, influenciada por Libertad Lamarque y Mercedes Simone. En los años 1940 la vocalista formó parte del cuarteto Siboney dirigido por la compositora Isolina Carrillo, cuyo pianista Facundo Rivero le facilitó el debut como solista en el local nocturno Zombie Club en 1945. A partir de ese entonces sus actuaciones se acrecentaron en los teatros más relevantes de Cuba y encabezó las temporadas en los cabarets Sanssouci, Montmartre y Tropicana. Guillot contrajo matrimonio con el periodista y politólogo cubano Ibrahim Urbino, después con el actor Alberto Insúa y más tarde con el compositor y pianista René Towset, con quien tuvo a su única hija Olga María, que nació en el año 1960 y se dedicó y se dedica a la misma profesión que su madre. En el año 1946 estrenó el bolero La Gloria Eres Tú de José Méndez y ese año grabó para Panart, la versión en español de la melodía norteamericana Lluvia Gris, bueno en inglés sería Stormy Weathers, con la que logró su primer éxito discográfico. Lluvia Gris, con la que logró su primer éxito discográfico. En el mismo año debutó en la emisora de Radio 1010 a la que le siguieron sus actuaciones en la COCO, en la RHC Cadena Azul y por supuesto en la muy conocida Radio Progreso, la onda de la alegría. ¡Qué lindo! Radio Progreso, Cadena Nacional, la onda de la alegría, transmitiendo desde La Habana, Cuba, primer territorio libre en América. Seleccionada en 1946 por la unión de crónica Télez Radial como la cancionista más destacada de Cuba, ese año realizó su primera actuación en la sala de espectáculos Habana Madrid en Nueva York y llevó a cabo unas grabaciones discográficas bajo el sello de la compañía DECA alentada por Miguelito Valdés. En el año 1948, junto a René Catbell, se trasladó a México y ahí grabó para la empresa Anfion con la orquesta de Gonzalo Curiel y realizó su primera intervención cinematográfica en la película Venus de Fuego al lado de la rumbera mexicana Meche Barba. Posteriormente, una gira de año y medio la trasladó a Argentina, Chile, Perú, Brasil, Colombia y México, donde grabó para Colombia con el respaldo de la orquesta de Juan Bruno Tarrasa y Felo Barba. En la producción de Zunzun Dambay en el cabaret Sanssouci. Elegida en 1951 como la reina de la radio por diversos admiradores del concurso patrocinado por el periódico Mañana, Olga Guillot continuó sus giras por Latinoamérica de forma exitosa. Entre 1952 y 1953, grabando a su vez con el respaldo del pianista y compositor Juan Bruno Terraza. En 1954 debutó en Radio Progreso con ayuda de Tito Garrote. La consagración de Olga Guillot en Cuba ocurrió en el año 1954, donde además firmó un contrato para la compañía Puchito y continuamente grabó el bolero Miénteme de Chamaco Domínguez, una de sus canciones más reconocidas, con la que en 1955 obtuvo el disco de oro. Según la escritora Yolanda Novo Villaverde, este bolero puede ser tomado como epítome del estilo interpretativo de la cantante. Miénteme constituye uno de los múltiples ejemplos de expresión de un sentir masoquista en el género del bolero. Solo en Cuba vendió un millón de copias y en México pasó semanas en los primeros lugares de las emisoras y se hizo muy popular en el resto de América Latina. La cantante no solo era reconocida en su propio país donde se le proclamó la mejor voz cancionera de Cuba, sino también en Nueva York y en diversos países de Latinoamérica. La Guillot compartió escenarios con Sarah Vakon, Edith Piaf y Nat King Cole, a quien, según sus allegados, lo asesoró sobre la manera de cantar en español cuando este grabó un disco en Cuba. Contemporáneamente participó del espectáculo Cuba Canta y Baila que se presentó en los teatros América y Radio Centro. En 1954, 55 y 56 ganó el premio de la crítica diaria de radio y televisión a la mejor voz femenina de Cuba. En 1957, regresó a México donde popularizó el bolero Tú me acostumbraste de Fran Domínguez y participó en la película Jean Baot junto a la rumbera cubana Ninón Sevilla. En 1958, trabajó en Europa por primera vez con giras por Italia, Francia, Alemania y España. Fue en Cannes donde compartió el escenario con la cantante francesa Edith Piaf. También grabó para la firma Musart, acompañada por el maestro José Sabré Marroquín y actuó posteriormente en radio y televisión y para diversos espectáculos de cabaret, acompañada por el acordeonista Edith Gaitán y grabó el disco Olga de Cuba bajo la dirección musical de Humberto Suárez. En 1961, recibió un disco de Diamantes por ser la cantante cubana, con más discos vendidos en el periodo de 1954 a 1960 respectivamente. En febrero de 1961, luego de la Revolución Cubana liderada por Fidel Castro, abandonó Cuba con su hija Olga María, hija del compositor René Tauzet, después de que el gobierno nacionalizara sus propiedades. Primeramente, se trasladó por seis meses a Caracas, Venezuela, en fin de esperar su residencia fija en los Estados Unidos. Al momento de su salida, era una de las figuras invitadas en el espectáculo Serenata Mulata, en el cabaret Capri de La Habana, donde el publi-relacionista español, el ciliado en México, Ángel Ladrón de Guevara, le presentó con el compositor José Sabré Marroquín, quien la invitó a sentarse en México, país en el que vivió durante aproximadamente tres décadas y al que consideró su segunda patria y hogar. En 2008, durante una entrevista, la cantante expresó, En Cuba, silenciaron mis boleros, quemaron mis programas de radio y televisión, como si yo no hubiera existido nunca. Me duele mucho. Fidel me quitó mi casa y mi carrera de 18 años. Me llevaron detenida tres veces y cuando mi hija tenía 18 meses, me dijeron, como sigas hablando mal de la revolución, no la ves más. Si bien en México interpretó temas musicales de Armando Manzanero, Luis Demetrio y Lolita de la Colina, en 1963, la Academia de Artes de Hollywood le otorgó el premio Palma de Oro como la mejor bolerista latinoamericana y en 1964 realizó su primer concierto en el Carnage Hall de Nueva York. En mayo de 1965, bajo la dirección musical de Xavier Cugat, alternando con el trío Los Panchos y Miguelito Valdés, se presentó en el teatro Paramount de Broadway. Obtuvo en 1967 el segundo lugar en el Festival de la Canción Latinoamericana, en el que participó con la canción Bravo del compositor Luis Demetrio. En este mismo año, grabó en México la telenovela Un color para esta piel de la escritora cubana Kenia Perea, bajo la dirección de Ernesto Alonso y llevando como tema musical la canción Bravo debido a su gran éxito en el festival. Un año más tarde viajó a España y actuó primero en el Florida Park de Madrid y posteriormente en Barcelona, donde recibió el premio Olé por su interpretación de la canción Adoro de Armando Manzanero, dando a conocer por primera vez las canciones de este gran compositor mexicano a los públicos de Europa. Es en esta época cuando firmó contrato como artista exclusiva de la cadena hotelera Hilton, inaugurando los hoteles Tokio Hilton, Tel Aviv Hilton, presentándose al lado de Frank Sinatra en la inauguración del hotel Manila Hilton de Filipinas. De sus canciones más famosas destacan Miénteme de Chamaco Domínguez, La Gloria Eres Tú, Cuando Estoy Contigo, Soy Tuya, No, Adoro, La Noche de Anoche, ¿Qué Sabes Tú? Voy, La Mentira, La Canción de Mis Canciones, Palabras Calladas, Comunicando, La Maleta, Lágrimas Negras, Campanitas de Cristal, Contigo en la Distancia, Sabor a Mí, Alma Mía, Piel Canela, entre muchísimas otras. De entre sus más de 50 discos de larga duración, Romance y Melodía, La Temperamental Olga Guillot, Canciones de María Grever, Doce Éxitos Románticos, Añorando el Caribe, La Guillot interpreta a Manzanero, entre muchísimos otros. En el año 1976, grabó en España para la CBS, que hoy se conoce como Sony, la canción Me Muero, Me Muero, de la compositora Lolita de la Colina y Soy lo Prohibido, del compositor mexicano Roberto Cantoral. Trabajo al que le continuaron el triple álbum grabado en Buenos Aires para la casa discográfica Orfeón, realizado ese mismo año en México. En el año 1980, trabajó en televisión, en la obra donde debutó, llamada La Esperanza Peña, escrita en Miami especialmente para ella. En marzo de 1988, con motivo del espectáculo Los Cien Años del Bolero, celebrado a casa llena en el Teatro Nacional de Santo Domingo, República Dominicana acompañó a otros grandes como Lucho Gatita, Roberto Ledesma y al trío Los Panchos, demostrando que aún conservaba y dominaba tanto el escenario como su inigualable voz. Durante los años 1990, Olga Guillo continuaría ofreciendo conciertos por toda Latinoamérica, Panamá en el año 1990, Puerto Rico en 1991, entre otros. La cantante, que en su repertorio incluyó melodías de los más conocidos autores hispanoamericanos y españoles, recibió una gran cantidad de premios. Así, sus grandes éxitos discográficos fueron galardonados con tres heraldos de México, cinco discómetros de oro, concedidos también en México, tres huaycapuros de oro de Venezuela, dos guido de oro de Perú, un búho de oro de Panamá, 20 discos de oro, 10 discos de platino y un disco de diamante. También fue designada máxima representante del bolero cubano en todo el mundo, en condición de la Orden Don Francisco de Miranda, galardón otorgado por el Palacio de Miraflores de Caracas. Fue premiada por la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York y por prestigiosas asociaciones de críticos de todo el mundo, además de los galardones y homenajes recibidos. Varias calles del mundo llevan su nombre, así como un premio que se concede anualmente a artistas cubanos en el exilio en la ciudad de Miami. En México lleva a su nombre el premio Gaviota Olga Guilló por la trayectoria artística, así como el premio Dama de la Victoria Olga Guilló, que otorga la Asociación de Críticos y Periodistas de Teatro. Hasta poco antes de su muerte, la Guilló continuó brindando recitales en Nueva York, en Miami y en México. En 1995 actuó en Santa Cruz de Tenerife, con motivo de la segunda edición del Festival Santa Cruz, en el que participaron los grupos tinerfeños, los sabandeños y la agrupación folclórica universitaria Marecía. Ese mismo año colaboró en el disco bolero del grupo español Los Sabandeños. Posteriormente se invitó a participar en el mismo disco a Silvio Rodríguez. Al enterarse de esto, Olga Guilló obligó a la discográfica a que prescindiese de uno de los dos. Le dijo, o él o yo. No quiero juntarme para nada con ese comunista. La discográfica Manzana se vio obligada a realizar nuevas ediciones del álbum. En una, destinada a ser vendida en Cuba y China, Silvio Rodríguez cantaba con los sabandeños su canción El Unicornio y en la otra, para venderse en el resto del mundo, se sustituyó esta canción por las dos de Olga Guilló, Envidia y Escándalo. También en ese año, Guilló recibió un gran homenaje en Venezuela, tierra donde ella vivió sus primeros años al salir de Cuba. En ese homenaje obtuvo una estrella en el Paseo de la Fama de Caracas, Amador Bendayán y altas condecoraciones, como la Orden Alfredo Sadell, la única orden de Estado para homenajear un artista en Venezuela, homenaje organizado por la Casa de Artistas de Caracas. Viajó a España en mayo de 1997 y volvió en 1998, coincidiendo con su 60 aniversario del inicio de su carrera artística para realizar una serie de recitales por Madrid, Barcelona, Sevilla y Salamanca. En el año 2000 firmó un contrato con la multinacional Warner para el año siguiente, en 2001, y lanzó a la venta Faltaba Yo, bajo la dirección y arreglos musicales del famoso trompetista cubano Arturo Sandoval, con algunos de sus grandes éxitos como Tú me acostumbraste, Miénteme, así como el tema y Pensar, del compositor cubano Meme Solís. Y no sigas, por favor, tema que escribiera el compositor mexicano Armando Manzanero, especialmente para este disco conmemorativo de la carrera de Olga Guilló. En enero de 2002 presentó nuevos boleros en Madrid y Barcelona, en el transcurso del Festival del Milenio, y era muy habitual verla casi a diario en el centro cubano de España, situado en el barrio de Salamanca de Madrid. Poco antes, había sido galardonada con el Heroes Hour, otorgado por el The National Academy of the Record Arts, o NARAS, por sus más de 60 años de carrera artística y su contribución al mundo de la música. Fue distinguida en México con la medalla Agustín Lara en el año 2004, el mismo año en el que recibió el premio Cassandra en la República Dominicana. En el año 2007 fue distinguida con el premio Latin Grammy a la excelencia como una de las leyendas de la música latina por la Academia Latina de la Grabación. Olga falleció en Miami a los 87 años víctima de un infarto, rodeada de su hija y de algunos allegados. Raquel Pouillet, la portavoz de la familia, recordó que hacía apenas unos días en una reunión familiar, Guilló expresó que entre los dolores que había pasado en su vida, el mayor había sido el de no ver a su país natal liberado. Ella dijo, Si yo me muero mañana, el dolor que me llevo en el alma es no ver a Cuba libre. Su funeral se llevó a cabo el 14 de julio y como parte de este, representantes de algunas organizaciones cubanas trasladaron el féretro cubierto con la bandera de Cuba a la iglesia de San Michael's, donde aproximadamente 3.000 personas concurrieron a darle el último adiós. Luego de un oficio religioso llevado a cabo al día siguiente por el asobispo de Miami, sus restos fueron inhumados en una ceremonia privada. Si tú me odias, quedaré yo convencida de que me amaste, amor, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente... Como Olga y yo, hay muchos artistas que tuvieron que escapar de Cuba. Por solo mencionar algunos, pudiésemos hablar de nuestro querido Willy Chirino. También pudiésemos mencionar a nuestra queridísima Celia Cruz. No podemos conquistar la libertad de un país sin conocer su historia, sin conocer los personajes que desde Cuba salieron a luchar por la libertad. Si te gustó este capítulo, que con mucho cariño te estoy haciendo desde Nashville, Tennessee, quiero pedirte algo. Suscríbete y activa las notificaciones. Mucho contenido como este saldrá próximamente. Gracias por ser parte de mi familia digital. Recuerda sonreír, porque cuando sonreímos, la vida es mucho más fácil y llevadera. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.